hola aquí bienvenidos a mi canal rc david carros y botes en el día de hoy vamos a empezar este canal y traemos este carro con el remoto escala 1.16 con motores corless viene la versión reddit run que significa listo para correr la tracción en las cuatro llantas 2.4 viajeros en control suspensión muy muy durable con valeros el motor como les dije el motor corless y operación trae la opción para actualizarlo trae la opción para actualizarlo y supuestamente soporta pequeñas salpicaduras no es contra el agua es solamente para pequeñas salpicaduras este es recomendado para niños de 8 años en adelante vamos a verlo a ver qué tal aquí tenemos las especificaciones de largo mide 27 centímetros de ancho mide 21.5 centímetros de alto mide 13 centímetros el tamaño de los de las llantas es 17.5 centímetros y es escala 1.16 como ya les dije y trae diferentes actualizaciones que se le puede hacer como los este los el sistema de engranaje del motor los brazos tenemos la suspensión y le podemos poner esta pequeña base que hace que el momento que cuando aceleras a fondo no se venga encías a la contra vamos a ver qué tal ahí les dejaré el link donde lo pueden encontrar vamos a ver aquí tenemos el manual viene en inglés y podemos ver cómo se controla pues no tiene mucho de ciencia para adelante para atrás y para qué son los de cada switch donde va conectado cada conector vamos a dos baterías doble a esto viene la versión listo para correr parece que viene listo con las baterías esperemos que así sea dice que tenemos un botón del lado derecho del del carro para encenderlo y para apagarlo y que nos están explicando de cómo funciona el que es de proporcional no es que no es como los carros normales que venden en la walmart este carro le das poco al volante y gira un poco le das mucho y gira mucho normalmente en los carros que podrás encontrar en la walmart o en cualquier tienda así que no sea de de hobby de este hobby los carros que vienen de esas tiendas le das poquito al volante tuerces poquito y el carro inmediatamente tuerce todo y también los carros que son así de esa manera le das poco al motor y arranca con todo el motor este no le das poco al motor le das poco al volante y reacciona poco no es de acción violenta o sea es a como tú le des dice que tenemos una batería de dos celdas de 1000 mAh viene con su cargador que dice problemas de mantenimiento aquí tenemos todo 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 si me llegan a comprar guarden todo esto porque esto pueden encontrar todo lo que pueden cambiar pueden cambiar el chasis las monturas los brazos las defensas como ya les dije la suspensión puedes cambiar el motor el engrane del motor el servo el el condensador los engranes que van hacen toda la fuerza del el se podría decir el canopy que no es un canopy es pues ese es nomás la cubierta el receptor todo 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 parece que todo este carro se puede este se puede se puede cambiar si algo se le llega a romper todo 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 lo podemos cambiar y aquí tenemos lo que es para para actualizar todo todo aquí nos explica viene muy bien explicado cómo va cada pieza como armada como se desarma y podemos ver claramente cómo viene cada pieza cómo se desarma cómo se acomoda qué tornillo vas a usar todo todo viene muy 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 me gustó que viene específicamente qué tornillos vas a usar qué números son qué cómo van ensamblados de principio a fin si algo se te llega a romper lo quieres desarmar con este con su propio manual lo puedes armar y volver a desarmar viene con unos pequeños stickers por si quieres ponerlo más más lindo y pues aquí lo tenemos aquí lo tendremos muy buena suspensión podemos ver es muy buena suspensión podríamos ajustarla no son de aceite no son más aceite clásico aquí tendremos el control el control tenemos dos baterías una en este momento aquí tenemos un desarmador con un me gustó viene con cuatro seguros extra por si se llegan a perder cuatro seguros extra me gusta que traigan extras casi muy pocos traen extra tenemos este cargador que es tipo usb me gusta pero si puedes comprarte un cargador de hobby si estás en este hobby tendrás tu cargador estos sirven para un niño pero es mejor usar un cargador de hobby que se carga mejor la batería y va a hacer que tu batería dure más en comparación con el este este es como para un niño está bien no es no digo que sea malo si carga la batería la deja vamos a decir un poco balanceada hace su trabajo no también como un cargador este de hobby y tendremos el control y tendremos una tarjetita por si quiere queremos darle un me gusta al vendedor bueno vamos a encenderlo como les dije trae un botón por el lado izquierdo justamente queda por el lado de afuera si lo podemos ver aquí está ese botón es el que se usa para encender para encender el radio solamente podemos este pequeño switch empieza a parpadear después procedemos a encender el auto presionando presionando el botón que viene por un lado que queda justamente abajo de la carcasa y listo conectado como les dije si le das poco gira poco si le das mucho gira mucho y el motor 4x4 miren en el aire ahí la batería no está cargada pero se escucha se escucha bien comparando que trae un motor que no es brushless pero es motor corless normalmente en la actualidad ya los hace muy bien quitamos los pequeños y grandes y aquí podemos ver la batería 1000 miliamperes dos celdas el motor brush el motor corless este no es brushless y el receptor tendremos dos luces al frente muy muy bonitas buena suspensión la podremos ajustar con los pequeños que trae aquí podemos hacer un poquito más rígida que más podemos hablar de él trae un buen servo y vamos a verlo como se ve en acción bueno bienvenidos aquí a mi canal el carros y botes vamos a hacer el test a este carro total remoto el artículo número 16 1889 listo para correr vamos a sacarlo ya va a traer que van a ver ahí el video cuando lo estoy sacando de la caja pero no lo he probado vamos a ver vamos a ver qué tal como qué tal recho corre y qué tal resistente es para los golpes vamos a ver todo tenemos control vamos a ver todo por atrás todo por atrás todo por atrás vamos a proceder a quitar los clips seguros para poner la batería es una batería 7.4 voltos miliamperios como ya les dije al empezar el video vamos a proceder a amarrarla que bien segura para que soporte a los brincos conectamos este no enciende automáticamente trae un botón como les dije del lado izquierdo trae un botón para encenderlo eso está bien para que lo hiciera más práctico en el modo de que luego prendes y en lo que vuelves a ponerlo seguro ya perdiste algunos minutos de uso eso está muy bien eso que es decir que han han estado trabajando mucho en este carrito vamos a prender el radio tenemos luz flachando a prenderlo solamente hay que dejar presionado y tendremos conexión vamos a ver qué tal recho va espérate vamos a ver foot speed bueno i me vers pri 3 2 hay ru no se Yo diría que es unos 20 millas por hora. Con movimientos violentos, a ver que canta toda la batería. Tiene muy bien, no está fácil que se volque. Excelente, da muy sencillo, las volteretas son muy rápidas. Si sabes usarlo, vas a poder voltearlo en el aire. Tadena. Respirando. Respirando. Tadena. No, no, no. No, no hay nada. No, si no hay nada. No, no hay nada. No hay nada. no es tan lento para su precio parece que cuesta como 70 dólares no sé si para entonces cuando vean este vídeo yo cuando lo compré me dieron un cupón de 30 dólares espero que cuando ustedes lo compren si les gusta y y y y y y podemos bajarle el poder como para niños esta bien porque lo vamos a poner en el nivel más bajo y empiezan a subir como para niños esta bien ya no hace la misma moviendo este pequeño switch lo ajustamos hasta todo como se cambia drásticamente los movimientos vamos a poner la suspensión vamos a poner la suspensión vamos a poner la suspensión delante vamos a poner la suspensión delante no tengo con que medirlo pero si es una velocidad razonable es una excelente velocidad y viene con dos baterías vamos a poner los movimientos bruscos y vamos a ver que tanto devedura con unos movimientos relajados lentos para así decirlo parece que la batería ya esta cruzando ya esta bajando va a parar el pecho tengo que entender a la batería empieza a perder fuerza ¿cuánto tiempo llegamos? ocho minutos Si empiezas a apagar fuerza Buen poder Buen poder Buen poder Diez minutos Die minutos Y que no me voy a empoder Buen poder Cuidado Lo que es fue de rato, de estarle intentando dar vueltas y hacerle un poco. Este regalo es $30, no se para cuando se lleve al pueblo, pero espero que si lo buscan y lo encuentran, puedan disfrutar de esta cajita. Para otro regalo. La verdad, vale, vale la pena, pero si ya está perdiendo. Pero después de 10 minutos. Esta bien. Muy bien. yo creo que ya con eso sería suficiente como les digo soporta ya habíamos como 12 minutos ya después de 12 minutos y sigue funcionando aún bien yo creo que ya es suficiente yo creo que ahí está les voy a dejar el link de donde lo pueden encontrar denle me gusta suscríbanse denle me gusta compartan nos vemos en un siguiente vídeo